...verdaderamente difícil para la familia luchística. Dos compañeros, dos amigos, dos estrellas que hoy iban a estar en este escenario, luchan en el paraíso. Y a partir de hoy, y todas las noches siguientes, son dedicadas para ellos dos. El aplauso grande para Pasión Cristal y para Ángel Morenoño. Pasión Cristal y para Ángel Morenoño. Pasión, 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 Pasión. Y también despedimos al Toro Mayor, Ángel, Ángel. Ángel, 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 Ángel. Pero bueno, es una lección de vida que nos queda, algo muy difícil, que va a ser muy difícil también para nosotros superar la escena de esa noche, tanto para Jesús como para mí. Pero nos quedamos con lo mejor de Pasión. Y les pido de todo corazón que ustedes lo recuerden de igual manera como nosotros lo vamos a recordar siempre. La gente siempre va a hablar y desgraciadamente estamos en una plataforma donde no les podemos decir que es vivir y que no. Dicen por ahí que me veo serena o que me veo indiferente con pasión, que me veo tantas cosas. Solamente pasión, Jessy y yo sabemos lo que pasamos. Solamente Jessy y yo sabemos el duelo, lo que sentimos por dentro. Pero no me puedo derrumbar porque tengo que ver por él también. Joder, como lo que les he hecho, pasó a mi distrago. Gracias, gracias. Gracias a todos buenas noches. Joder, arriba, pa chau, pa chau, pa chau. Un saludo, para que se acerque. Joder, arriba, pa chau. Joder, arriba, pa chau. Joder, arriba, pa chau, pa chau. Joder, arriba, pa chau. Hasta el siglo de la previatoria, estamos con los cielos y los caballos dentro de la familia. Nadie, nadie de los que estamos aquí en la red escoja esta familia, pero también a Chile, esta familia que tengo, no ha cambiado por nada cabrones, gracias.